a la derecha del botón de suscribirse para que recibas las notificaciones a diario de toda nuestra programación. Fíjese que la santa del día de hoy es una santa muy peculiar, Santa Isabel de Portugal. Les voy a decir dos datos curiosos acerca de ella. A la edad de 15 años, sus padres la hicieron que se casara con el rey de Portugal, que se llamaba Dionisio. Y Dionisio era una persona muy violenta, un carácter muy violento, muy enojón y además le era infiel. Y ella llegó a ser una santa. Además tenía un hijo muy rebelde que inclusive empezó una guerra, no sé exactamente si era con su sobrino o su mismo hijo, una guerra civil ahí donde ellos vivían, en Portugal. Fíjese cómo son las cosas. Más sin embargo, ella tuvo paciencia, mansedumbre, alegría y logró ser santa. También es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Sabemos que este evangelio llega a todas las naciones de Latinoamérica donde se habla la lengua española. Intercede por favor, Santa Isabel de Portugal, por esos países nuestros que están afligidos por las guerras, por la discriminación y por todo lo que hay. El evangelio, hermanos, se encuentra en San Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un dato muy curioso, si usted recuerda, Mateo no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. ¿Y qué es lo que simboliza esto? Por ejemplo, Pedro también le cambió el nombre del Señor. ¿Pero por qué pasa esto? Fíjese, la Biblia nos muestra algo significativo. Cada vez que Dios cambia el nombre de una persona, no es por casualidad, sino por una razón. El nombre corresponde a su nueva identidad, función y o ministerio. Leví, que después lo llamó Mateo, fue un cobrador de impuestos y por eso le cambió el nombre, al igual que Pedro, que significa piedra y fue el primer Papa de la Santa Iglesia Católica. El Señor te llama a ti y me llama a mí. Responderemos a su llamado. Que Dios te bendiga.